El país suma 26.025 casos confirmados de COVID-19, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra, quien dijo que se han registrado 2.507 defunciones. 26.025 casos confirmados, estos son los casos acumulados hasta el momento, desde que iniciaron, pero resaltamos que son solo 6.708, que representan una cuarta parte de este total, son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sería la epidemia activa en México. 2.507 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento.